Bien, y seguimos informando aquí desde la capital de la república, nuestro compañero Luis Anariva da cobertura a una protesta que se da en un sector de la capital. Adelante Luis con usted. Buenas noches compañeros en estudio principal y vecinos de la residencial Bioolímpica protestan en este momento exigiendo asamblea para cambiar a las autoridades que han estado por varios años, si nos comenta Reina sobre esta situación. Sí, buenas noches. Nosotros estamos como vecinos de la colonia Vía Centroamericana exigiéndole a las autoridades de la alcaldía municipal que necesitamos una junta directiva ya que la actual junta directiva que está precedida por la señora Clara Nimia ella venció desde el año 2022. Entonces necesitamos que nos solucionen. Ya son dos veces en este año desde el proceso se inició en el mes de marzo y ya son dos veces que nos han cancelado la elección de la junta directiva y esto no es posible. Hay tantas obras en la comunidad que necesitamos y no sé si es que hay injerencia política de parte de ellos o qué es lo que sucede. ¿Y por qué toma la decisión la alcaldía en este caso? Pues en este momento no sabemos, ¿verdad? Porque el comunicado oficial se lo entregaron a personas que no son de la junta electoral. Entonces no sabemos qué es lo que sucedió. La única excusa que ponen es que hay denuncias, pero nosotros desde el mes de septiembre tenemos una planilla inscrita donde sale que no hay denuncias y no tenemos antecedentes penales. ¿Qué acciones están tomando? Estamos ahorita por los momentos, ¿verdad? Hacer una denuncia pública ante todas las personas, ¿verdad? Y ante la televisión para que exigirle, ¿verdad? El hecho de que queremos nuestra elección de la junta directiva. No podemos permitir que siga esto así. ¿Solo hoy van a tomar estas acciones o van a continuar por otros días? Dependiendo de la respuesta que tengamos por parte del señor Germán Villalobos, que es el jefe de patronatos, dependiendo de esto, vamos a continuar haciendo esto y vamos a venir y continuar en las siguientes instancias, porque esto no lo podemos seguir permitiendo. Muchas gracias. Bueno, esto es lo que sucede aquí en la residencial Vía Centroamericana a un costado de la Vía Olímpica, aquí en la capital de la República, donde vecinos protestan exigiendo asamblea para cambiar a la junta directiva de dicha colonia. Con el apoyo en cámaras de Darwin Rodas y también la asistencia de Santos Siria, regreso a Estudios Principales. Bien, muchas gracias, gracias a Luisa, a Nariva, desde esta protesta que se está registrando aquí en la capital de la República. A las 8 de la noche con 8 minutos le hablamos de Diunza, llegó el día más esperado del Black Week Diunza. Llévese 50% de descuento real en toda Navidad, juguetería, hogar, deportes y mucho más. Además, aproveche los precios más...